Y ahora con esto, que los hemelecistas permitan que se vaya a rescalbo. Verán, el sistema cruifista cómo funciona. Ellos le llaman depresión. Presión, precisión. Así le llaman. El cruifismo dice, yo puedo mantener el balón. Por mucho tiempo, para que tú no me hagas daño. Pero cuando yo tengo el balón, yo tengo que hacerte pedazos en el menor tiempo posible, como sea. Por transiciones acá, por transiciones acá, por transiciones en medio. Y por velocidad sorprenderte. Este señor, ¿qué es lo que hace? Lamentablemente no tengo la aplicación que se mueve, pero ya la voy a descargar. Y se los voy a demostrar. Este señor que está aquí, que se llama Pellarano, es el director de orquesta. Es el jugador donde se centra todo el planteamiento del señor Ramírez. Ya le divulgué. Además ya es público. Este señor que está aquí, Pellarano, es el director de orquesta. Porque en él se centra el eje del equipo. Cuando defiende, y cuando ataca. Porque este señor Pellarano, es el ingrane. Cuando defiende, los defensas se adelantan, y Pellarano se pone aquí. Cuando ataca, Pellarano, 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 así. Pero siempre está, a pesar de su edad, porque está en Quito, y todos sabemos que en Quito, ganas glóbulos rojos por naturaleza. Porque hay menos presión, más glóbulos rojos, para que tengas más oxigenación. Esa es la explicación. Entonces este señor, este es su movimiento. Aquí está, ¿no? Cuando defiende, esto se adelanta y Pellarano está aquí. Cuando ataca, se mueve. Se mueve, así. Vuelve, se mueve. Y cuando está, otra vez sigue. Así se mueve Pellarano. Y los demás, se complementan. Y ustedes vieran, ustedes vieran, cuando ataca, son dos triángulos arriba, es en la parte izquierda, y dos triángulos en la parte de abajo. Cuando Pellarano se sube, hace superioridad con 7, y se quedan 4 atrás, esperando. Cuando pierden el balón, Pellarano empieza a bajar otra vez, y está atrás. De la línea 4. Para recuperar lo más rápido posible el balón. Por eso ustedes ven que casi nadie le hace daño independiente. Entonces, el eje es este señor. ¿Qué pasará cuando este señor ya no pueda? Porque ya está por... Tiene 34, le quedarían dos años más allá en independiente. Tiene que buscar un jugador que reemplace a este señor. Tiene que buscar... Tiene que buscar... Esperen un ratito, porque me llegó un mensaje justamente. Justamente, justamente por aquí me llegó un mensaje. A ver... En este momento estoy en vivo. Y me gustaría... Que me diga lo mismo. Ya. Ya está. Entonces... Este señor es el eje. Y los demás se complementan. Porque cuando... El independiente defiende... Se pone la línea 4, así. 1, 2, 3, 4, así. Como un arco. Y atrás, Pellarano. Miren bien los partidos de él. Y adelante de ellos... Caicedo. Y Favarelli. Cuando ya recupera... Pellarano sube. Y se complementa con Favarelli y Caicedo. Arriba, pase. Abajo. Izquierda. Derecha. O sea, izquierda, por si está el balón allá. Y derecha acá. Sube. Regresa. Pellarano está aquí ya. Recibe el balón. Avanza. Y ve el mejor proyectado. Otra vez abre. Es un juego... Sincronizado. Y de presión. Presión. Porque te presiona. Si tú estás perdiendo... Aquí hay un rombo. Aquí. En esta parte de aquí. Si tú... Si tú... Si él defiende... Aquí hay un rombo. O también puede haber un hexágono aquí. Mejor dicho, la explicación es... Un hexágono hay aquí. Por eso necesitan jugadores rápidos. Y este estilo... Es el estilo croifista. Pero con el nombre de... Guardiola. Guardiolismo croifista. Y este señor Ramírez... Juega mejor que el Barcelona de España. Y ojo. Esto salió de un portal brasileño. Y ya los brasileños le pusieron el ojo. Esto salió de un portal brasileño. No salió de aquí. Salió de un portal brasileño. Y miren... Miren... Miren lo que yo estoy haciendo. Ese video que vi... Lo estoy plasmando aquí. No tengo nada aquí encima. Aquí al frente mío no hay nada. Solo mi computadora. Porque entendí rapidísimo... Cómo es el asunto del señor Ramírez. El señor es un genio. Y que no se ha dado cuenta de eso la federación. Y... Todos concentrados en días. Cuando esto es... La revolución del fútbol ecuatoriano. No sé qué tipo de... Ay... Qué tipo de... De periodistas tenemos. No sé. Están más concentrados. Buscando los jugadores. Cuando tenemos aquí el equipo. Y miren que lo vuelvo a decir. Aquí está el equipo. Ay Dios mío. Créanme que... Ahora. Vámonos en Melec. Aquí tengo la alineación de Melec. Ahí está. Este no es. Este no es. Este es Barcelona. Esto es todavía sudamericano. Aquí está. Vámonos en Melec. El director de orquesta. Se llama Rodríguez. Este señor que está aquí. Es el director de orquesta. Por eso ustedes ven. Que este señor se saca el aire. Ustedes ven que él. Él se multiplica. Va atrás. Va adelante. Trata. Pero Ceballos y Zapata no se comprenden. Por eso es que Belén no logra el sincronismo. A Ceballos le falta. Le falta. Le falta Bispol. Este. Zapata. No se consolido en el fútbol extranjero. Estuvo en Udinese. Y en Perulla. Pero no pasó nada con él. O sea que. Si quiere que Melec. Funcione. Ese señor tiene que salir de allí. Y poner. Probar con Hernández. Para ver qué pasa. Y si el señor Ceballos no le funciona. Con el otro. No le. No tiene otra opción. ¿Por qué? Porque yo escuché. Un reportaje del señor. Rescalvo. Que el propio Carlos Víctor Morales. Se lo hace. En el segundo día de entrenamiento. Del Melec. Lo escuché totalmente. Dice. Mi estilo de juego. Es de precisión. Y presión a alta velocidad. Pero. Estoy consciente. De que esto me va a durar. Porque los jugadores. Tienen que acoplarse. Este sistema de juego. Sería muy fácil para mí. Que esto funcione rápido. Si los jugadores. Estuviesen desde el inicio. O sea. Desde las divisiones menores. Esa idea en la cabeza. Porque sería más fácil. Porque como ya viene. Una ideología. Solo ven acá. Ahora sí. Juega ahí. Entonces. Él dijo. Estoy consciente. De que esto me va a demorar. Porque esto. Es un sistema. De velocidad. Y de presión. Y necesito contar. Con los jugadores. Es idóneos. Para eso. Entonces. Emelec. Está tardando. Sí. Porque. El triangulito. Que está aquí. No le funciona. Y si ese triangulito. Le funciona. Ahí empieza. Ahí empieza. Lo que está mostrando. Independiente. Pues presón. Esupune. Esupes. Entonces. Esupes.